Hola Gamer que tal están estamos aquí en un nuevo video para el canal, estamos aquí en un nuevo video Estamos aquí para enseñarles como configurar el emulador para gente de gama baja Recomendado por el señor Chino Tutoriales que me pidió si por favor podía hacerlo Entonces aquí está el tutorial, vamos allá Bueno, para arrancar tiene que abrir el emulador que yo lo tengo acá, ya lo tengo acá abierto Uy, no me habrás disco, ahí está Como ven, ya tengo abierto el emulador, les va a salir esta pantallita Ustedes tienen que irse a ajustes Acá en ajustes, se tienen que ir al selector de plugin Ahí está, una vez que cargó Para arrancar, el primero de todos, si ustedes son computadoras de gama baja Tienen que seleccionar este de acá, ese de ahí tienen que seleccionar Yo lo dejo acá porque después se complicó Si no saben si tienen computadoras de gama baja Van a este equipo Clic derecho, propiedades Y acá tienen todas sus información Si tienen poco de RAM, memoria instalada, o sea esta es la memoria RAM Si tienen poco de RAM, es gama medio baja Y también depende de su procesador, el mío es medio caquita Pero lo que me salva a mí es la placa de video que tengo Perdón que anda medio medio Placa de video, que muchos de los casos probablemente que estén viendo este video Sea un intel y pico Sería como la tercera opción Tercera opción más o menos que sería Acá debería salir su nombre de coso En mi caso es la NVIDIA GTX 1050 Ti que tengo como placa de video A ustedes les va a salir un intel Un intel HD graphic, un intel algo Si es que lo compraron en una tienda O saben que no es una computadora gamer O que tiene una buena placa de gráfica Solamente les va a salir un intel, un intel graphic O algo por el estilo Pero si no saben Ahí es la tercera opción Les sale cual es su placa de video La tercera opción si no me equivoco Era la... Su placa de video No tendrá que salir nada más Siguiente cosa que tiene que salir Acá tienen que ir probando Ustedes tienen que ir probando Las distintas opciones O sea tienen que seleccionar DirectX 3D 11 Hardware Si no tienen tienen que seleccionar el 9 Tienen que seleccionar el 9 Pero es muy importante que seleccionen el DirectX 3D Es muy importante que seleccionen Si no lo tienen Se les recomiendo bajar que lo busquen en Google Que va a salir para bajar Esto les va a salir deseleccionado Tienen que salir seleccionado Esto lo tienen que cambiar a nativo Si esta en otro coso Tienen que cambiarlo a nativo Y le damos ok Después vamos a la segunda opción Esta era la segunda opción Si no me equivoco No, este es el mouse Es la tercera opción Si, la tercera opción Tenemos que seleccionar Y nos vamos rápidamente A avanzado Esto es muy importante Van a ver estos valores que están así Esto esta por defecto de fábrica Van a tener que bajarlo a cero Todo van a tener que bajar a cero Así van a poder conseguir Una mayor cantidad de FPS O una mayor cantidad de frames por segundo Que quiere decir esto Que van a poder correr mejor Y van a poder hacer que ande un poco más fluido Yo la voy a resetear Porque esta así Y me gusta que esta así Y no hay mucho más nada que Que decir o explicar Luego tienen acá la configuración Que acá configuran su mousepad Su teclado Su teclado Así que Así que no hay más nada que decir Le dan a aplicar Aceptar Y después nada Clic derecho Seleccionan una ISO Primero y después Le dan ejecutar rápido No hay mucho más nada que explicar Vuelvo a repetir Tienen que ir probando ahí Las configuraciones de DirectX Si no que les mencione Si no les sale hardware Pueden con software Pero Traten que sea hardware Tienen que probar con las opciones de DirectX Y este es el video tutorial que tanto la gente quería Así que nada gente Recuerden dejar un acaso Suscribirse al canal Nos vemos a la próxima Yo soy alguien que me salió Bye